La pollera es una señal de identidad en Bolivia. La chola es protagonista de algunas de las obras más populares de la literatura boliviana. Siempre ha trabajado fuera de casa y es el pilar de la familia. Pero esta falda tradicional indígena también es un motivo de discriminación, aún después de una ley de 2010 que prohíbe y penaliza el racismo. Hasta entonces, por el simple hecho de llevar pollera, una mujer podía ser expulsada de establecimientos o lugares públicos. Sí te podían decir que te retires del lugar. A partir de la ley ya no te pueden retirar del lugar, pero pasas como que un mal rato, no falta alguien que te pueda acercar, como me ha pasado, y te puede decir, por ejemplo, qué asco me da que estés aquí. Glenda Yañez es diseñadora de moda indígena y pertenece a la nueva burguesía que reivindica la pollera. Es un símbolo como que de rebeldía, de reivindicación para las jóvenes, porque en la ciudad tú no podías vestir de pollera antes, ¿no? Dora Magueño sufrió la discriminación durante muchos años solo por llevar falda. Asegura que antes una mujer tenía que vestirse de pantalón para manejar o para entrar a muchos lugares. Hoy es una famosa guía de montaña con su grupo de cholitas escaladoras y piensa en llegar a lo más alto. Sí, es luchar por la pollera, por la mujer indígena que siempre ha sido discriminada, ¿no? Desde que Evo Morales llegó al poder en 2006, las mujeres de pollera han multiplicado su presencia en profesiones y espacios públicos que antes le estaban vetados. Berta Acarapi, presentadora de televisión, dice que las mujeres están abriendo otros espacios y que si no llegan ellas, lo harán sus hijas. Y ahora podemos hablar de mujeres brillantes, de mujeres que se están destacando en diferentes espacios. Podemos hablar de mujeres empresarias. Podemos hablar de mujeres que están en los espacios políticos en el Parlamento, como concejalas, como alcaldesas en el área rural, mujeres en los medios de comunicación. El debate gira en torno a si el uso de pollera se debe a oportunismo o a convicciones firmes. Yolanda Mamani arremete contra lo que considera una instrumentalización oficial que permite decir que Bolivia es un Estado inclusivo. Esta defensora de derechos humanos cree que mucha gente que antes vestía pantalón, empieza a disfrazarse para poder ser senadora, diputada, ministra o presidenta del Tribunal Supremo Electoral, porque sabe que tiene más ventajas con la pollera. Pero no ha cambiado nuestra mentalidad. La mentalidad colonial, la mentalidad conservadora, continúa. Mamani cree que la discriminación terminará cuando les den lugar para plantear cosas que permitan cambiar la sociedad y que las dejen de mirar como vestimentas andantes.